No hemos recibido pues alguna información, pero nada de manera oficial. Estamos atentos a cualquier reporte que nos pueda generar la Policía Nacional o algún órgano de seguridad oficial, pero hasta el momento no hemos recibido esta situación. Sí esperamos y llamamos a la conciencia de pronto a todos los propietarios de establecimientos, a ese control riguroso, a las personas que ingresan allí, ya que no podemos poner en riesgo la vida de las personas. Secretario, es decir que oficialmente no se ha reportado si efectivamente en Plaza Juárez ocurrió una exhibición de un arma, una riña y aparentemente la incautación de este elemento aparentemente a una persona vinculada laboralmente con la gobernación del Departamento del Casadare. ¿Eso oficialmente está en este momento a nivel simplemente de rumor o especulación? Así es, sí señor. Solo se ha hecho a manera de rumor, pero oficialmente no hemos recibido ningún reporte y esperamos, si lo hay, lo comuniquen para tomar las acciones. Pero usted en horas de la mañana sí confirmaba que era una riña y que sí se había registrado el tema de la incautación del arma. Bueno, esto es una situación que me manifiestan, se presenta, no me dicen particularmente en dónde, pero sí es una situación que es lamentable. Seguramente es una persona en estado de licoramiento que se encuentra con un arma de fuego. Tampoco me han dicho si es traumático realmente, pero sin embargo es llamado a la conciencia. Por eso es importante también el día domingo y lo que se habló con la policía es hacer un control estricto. También se le ha pedido a los propietarios de bares porque a veces debe haber un mínimo de personas de seguridad en cada establecimiento que esté registrando y requisando a las personas que ingresan. Secretario, en la eventualidad en que efectivamente, y ojalá la policía entregue el informe respectivo, se determine que en Plaza Juárez ingresó un ciudadano armado a consumir bebidas embriagantes. ¿Esto ameritaría por parte de la Secretaría de Gobierno, a cargo del funcionamiento de los establecimientos públicos en la ciudad de Yopal, algún tipo de acción, de investigativa, de apertura de un expediente, inclusive sancionatorio, porque pues entonces con qué confianza se ingresan público a un establecimiento comercial en donde existe el riesgo de que un embriagado exhiba un arma de fuego y de pronto cause una tragedia? Sí, señor. El procedimiento que se hace en los casos de que recibamos el reporte se debe automáticamente enviar a la inspección de policía, quien es que de acuerdo al código de policía tiene la competencia, pero por supuesto que eso ameritaría la apertura de un proceso y llevaría a un posible cierre o una suspensión temporal de la actividad comercial. ¿Por qué después de haberse conocido extraoficía de la noche, la incautación del arma que se había registrado en ese establecimiento comercial ha estado como tan esquiva las autoridades para entregar ese informe? Incluso se preguntó ahora que si se iba a hablar de eso, una rueda de presa que estaba programada para las cuatro de la tarde y pues prácticamente cancelaron la rueda de prensa. No sé si seguramente en la rueda de prensa podrían dar informaciones acerca de los seis allanamientos que se realizaron el día de hoy en horas de la madrugada, sin embargo sí considero que de pronto las autoridades que atendieron el caso deben hacer el respectivo reporte, ya sea X o Y o que determinen, pero sí es necesario para articular entre las instituciones y que estas situaciones no vuelvan a presentarse.